Bienvenidos, mi nombre es Carlos Ramírez, Enroll Aging, su reembolso sin retrasos. Aquí le voy a dar los tips para que usted reciba su reembolso en 21 días o menos. Quédese hasta el final de este video, suscríbase a este canal y tome en cuenta estos consejos tributarios. La temporada de impuestos ha comenzado y muchas familias están ansiosas de recibir sus reembolsos. Más que nunca, en este año tiene que organizar la documentación. La documentación perfecta hará que su declaración de impuestos vaya al IRS, sea aprobada y su reembolso esté listo en su cuenta bancaria en dos semanas. ¿Pero qué puede pasar si usted comete errores? Estos errores pueden demorar su reembolso por meses y meses. Uno de los puntos a tomar en cuenta es si usted tuvo o no el tercer estímulo. Aquí va a poder reclamar lo que se llama el crédito de recuperación. Revise la cuenta bancaria. Generalmente existen muchos depósitos o transacciones en la cuenta que pueden haber hecho que usted no se percate que sí recibió el tercer estímulo. Y cuando se acerque a la oficina de su preparador profesional, va a manifestar que no lo recibió. Esto hará que el IRS tome su planilla y revise. Y esto tomará muchos días. Su declaración de impuestos va a ser aceptada, pero el proceso tomará meses. Otra opción es el crédito adelantado por niños. Usted debe recibir la carta que el IRS manifiesta el monto total que recibió adelantado por cada uno de sus hijos. Si usted sabe cuánto recibió y corrobora en la carta, esa información debe entregársela a su preparador. Poner una cantidad equivocada hará que, de la misma manera del ejemplo anterior, el IRS revise si es que le envió o no a usted el crédito adelantado. Y de esta manera se demorará meses y meses. Evite estos retrasos. Planifique y busque la documentación necesaria. Si no le has llegado por correo, debe buscar en la página del IRS formando una cuenta para acceder a sus récords. Esta es la forma correcta de presentar sus formas W-2, sus formas 1099. Si es empleado por cuenta propia, los gastos ordinarios y necesarios de su negocio. Es importante que la declaración de impuestos tome el proceso necesario. Recuerde, si usted tuvo un niño que ha nacido en diciembre o en cualquier parte del año pasado y que no estuvo listado para recibir el crédito de niños adelantado, entonces también debe manifestarle a su preparador la existencia de este nuevo niño y manifestarlo que no recibió el crédito. El preparador de impuestos sabe qué es lo que debe hacer para poder tramitar que este crédito se lo entregue a usted completo. Todo lo que usted tiene que hacer es tomar en cuenta lo que hizo el año pasado, dónde trabajó, cuánto ganó, traer consigo todas las formas necesarias. Si sus hijos recibieron cuidado, es decir, que papá y mamá trabajan y los niños están en el Day Care o en el Extended Care, tiene que traer la documentación que manifieste cuánto usted pagó por cuidado de niños. También hay un crédito por este gasto. Recuerde también incluir las donaciones a la iglesia. Por este año usted no necesita poner en las deducciones detalladas, sino que el IRS ha hecho una concesión y usted puede deducir del pago en la obligación tributaria hasta 600 dólares en el ingreso bruto ajustado. Tome en cuenta todos estos aspectos para que su declaración de impuestos sea preparada perfectamente. Recuerde, recuerde firmar la declaración de impuestos. Además, pida al preparador una explicación de lo que ha hecho en su planilla de impuestos. Si es que hay algún fraude, la única persona que va a ser culpable va a ser usted. Así que tenemos que tomar en cuenta todos estos puntos para que esta temporada de impuestos usted pueda recibir rápidamente su reembolso. No olvide suscribirse a este canal, esté atento a nuevos vídeos con nuevos consejos tributarios. Muchas gracias, excelente día.